a ver este aquí estoy con este muchacho que ha venido desde en tabladero eso es que está en tabladero espinal veracruz y qué tal le gusta de aquí como dos horas y media y estos estos muchachos son sus guardaespaldas son mis hijos mi nuera mis nietos son pura familia una familia se reunieron para la cena y acabando de almorzar se venían y ustedes son pura familia y se la pasaron juntos y vinieron todos en un carro en dos carros porque ocupan una camioneta grande o un autobús pues bienvenidos y muchas gracias por venir a visitar yo acabo de regresar estaba dejando a mi familia y en tlatlauqui y viene de regreso si entre aquí si quieren una foto no le digo que se venga para que salga en el vídeo aquí salió quiere mandar algún saludo pues saludos y me da mucho gusto estar aquí con luis que era como un anhelo conocerlo veo sus programas y sé que es un buen nombre y este se identifica mucho con la gente humilde no que somos nosotros y este que bueno gracias a dios que hemos llegado bien y pues este en esta navidad pues le deseamos que todos sus deseos se se concedan que ya vimos que que ha hecho grandes cosas y es bueno o sea hemos aprendido mucho de luis y muchas felicidades luis gracias te siga bendiciendo en todos estos proyectos muchas gracias yo estoy muy agradecido estoy aquí hoy día 25 tras no descansar un poco mañana regreso a la radio normal pero tomamos el día libre y llegó esta bonita familia y estoy aquí saludándolos y más este seguidor que mucha gente como él de esa edad me sigue personas mayores que se identifican con los viajes que he hecho con algunos recorridos y con el terrible jackson así es así quiere se lo regalo se quiere llevar al jackson y la porfiria sabe dónde anda ya en estados unidos de hecho ya la porfiria ladra en inglés por inglés